¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dios Liz Esto no es grave Ted Es un apocalipsis Has creado una serie de robots asesinos Son pacificadores Que se alimentan de biomasa En caso de emergencia Y les otorgaste la capacidad de reproducirse De fabricarse a sí mismos de forma controlada Ya no El fallo desvinculó la cadena de mando La única nación a la que responde el enjambre es a sí mismo ¿Tú crees? Todo lo demás solo es comida Y al ritmo en que se reproducen Ted Dejarán la tierra seca en 15 meses No estamos afrontando el fin de una civilización Sino la extinción Lo entiendo Liz ¿Y cómo controlo esto mientras puedo? Ya está descontrolado Es tarde Ya sabes de qué hablo Sí Temo es que se descubra la verdad Liz haré lo que digas Tú sigue trabajando en esto Y yo acataré tus recomendaciones Te tomo la palabra Ted Los robots Sepharo amenazaban la vida en la tierra Pero ella consiguió derrotarlos El mundo de los antiguos cayó Pero la vida continuó Si no, no estaremos aquí Se ha recuperado tu último archivo Proyecto Civoton Dios Liz Tiene que haber otra forma Si hubiera otra opción para solucionar tu desastre La habría propuesto Pero esto Esto Cuando te pedí que buscaras una cura No esperaba que fuese peor que la enfermedad No lo es Ted Es desagradable Pero es nuestra única oportunidad Firma la propuesta ¿Firmarla? No puedo hacerlo Claro que puedes Como si nada Esta es la alternativa Ted Lo sé Te hablo desde un Beetle que se dirige al mando robótico de Estados Unidos Ted En 15 minutos me reúno con el general Harris y los demás jefes de estado ¿Que ti? ¿Estás loca? Les comunicaré tu decisión Firma Y les contaré que la corporación más rica de la tierra aportará los fondos para desarrollar Zero Dawn Tal y como lo he concebido Si no firmas Me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo Por Dios Liz No hace falta que me amenaces Te lo amaré Míralo por el lado bueno Ted Desde ahora vas a ser aquello en lo que siempre has destacado Extender cheques sin ensuciarte las manos Que Dios me perdone ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Exceso ejecutivo detectado Elevador express abierto No No entiendo nada. Sobek no pudo ser mi madre si vivió hace siglos. Te ando a buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Hace reacciones después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña malcriada? Te invito a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de las revelaciones tan importantes que has descubierto, Eloy? Esperaba más de ti. ¿Así que tienes rostro? ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas que puedes hacer ahora, esa es la que eliges. Llevo décadas buscando las ruinas de los antiguos para intentar resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero nunca pude confirmarlo. En solo minutos has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en toda una vida. ¿Y solo te interesa mi nombre? Silence. Así es como me llamo. Ahora, ¿por qué no intentas hacer otra pregunta que sea menos banal? Por fin dices algo con sentido. Bien, Silence. Vine a estas ruinas con la esperanza de saber más sobre Elizabeth Sobeck. Sé más, pero sigo sin comprender mi relación con ella. Tampoco sé por qué los Eclipse quieren matarme, ni quién es Hades. No hay respuestas. Solo más incógnitas. Exacto. Por eso es hora de que amplíes el marco de tus preguntas. Solo así te darás cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal para toparte con misterios más grandes. Todos ellos llegados a tu conexión con Elizabeth Sobeck. ¿Pero qué puede ser esa conexión? Mi madre no puede ser si vivió hace siglos. Eso no lo sabemos, aún. La única forma de averiguarlo es avanzar y seguir haciendo descubrimientos. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro una vez amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Obviamente. Pero... ¿Qué fue lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Zero Dawn? Esa es la pregunta. Ahora... ¿Lista para conocer la respuesta? Claro que sí. ¿Entonces qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te dije lo suficiente. Si todavía tienes dudas, pregúntame rápido y deja de hacerme perder el tiempo. Por lo que sé, los Eclipse solo están siguiendo órdenes. Es Hades el que quiere verme muerta. ¿Quién es? No lo sé. Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Entonces, la voz que me habló afuera e hizo que aquel foco explotara. ¿Era Hades? No... parecía humano ni máquina. Era como un fantasma. Con una voz terrible. Lo único que sabemos... es que te quiere muerta. Por mi conexión con Elizabeth. Debe ser por eso. Hades usa a los Eclipse para resucitar a los robots de Pharaoh. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó unas armas especiales, tal vez a Hades le preocupa que yo haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas super armas que estaban desarrollando. Tal vez los antiguos tuvieron que destruir su civilización para detener a los robots. Ok, si eso era todo, ponte en camino. Ay, no. Apenas estoy empezando. Tú has estado aprovechándote de mi foco, mientras yo soy la que arriesga el pellejo. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza y te quedaras ciego, sordo y mudo. Así que menos quejas y más respuestas. Muy bien. Adelante. Dijiste que sabías de si hacía tiempo que las máquinas de Pharaoh destruyeron la civilización de los antiguos. Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora desconocía lo peligrosas que eran realmente. Pero no sabía que podían convertir la materia orgánica en combustible o que los oros podían crear más robots como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos visto hasta ahora no hacen nada de eso. Aún no. Por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces en plena potencia? ¿Quién eres, Silence? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿De verdad tienes que hacerlo personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te dije. ¿Cómo es que sabes tanto de los Eclipse? Resulta que sé muchas más cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago. Soy completamente independiente. Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo lo haces? Cada foco emite una señal. Una voz que solo otros focos pueden oír. Sé cómo ilvanar esas voces, cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio no es muy diferente a controlar máquinas. Yo controlo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre. Solo diré que controlar sus conexiones es... complicado. ¿Existe alguna posibilidad de que Elizabeth Sobek aún siga con vida? Es poco probable, pero... no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado figuran menciones a técnicas para alargar la vida. Productos farmacéuticos, lo que para nosotros es medicina. Había otras en las que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. ¿Congelación y descongelación? Lo llamaban creogenización. Tenía sus inconvenientes. Con los conocimientos tecnológicos de Elizabeth. No puedo descartar la idea de que encontrara la forma de hacerse inmortal. Pero son especulaciones. Y pérdida de tiempo. Elizabeth le dijo a Ted Farrow que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos, para hablar de Zero Dawn. Ese lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? Qué alegre. Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. O un BOR-7 Horus, como averiguamos que se llama. Volveré a hablarte cuando llegues. Qué ilusión. Algún día nos veremos en persona. Y espero que tus modales hayan mejorado. En fin, al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora al mando robótico de Estados Unidos. Y los secretos de Zero Dawn. Esta nieve no basta para enterrarme. ¡Adiós! ¡ English debemos ver... Podría lamentar esto. Podría haberme traído una carretilla. Podría haberme traído una carretilla. Podría haberme traído una carretilla. Eloy, me alegra que regreses. Lo de Erza me afectó. Saber que vive para luego perder esa esperanza es cruel. Ella no querría perder el tiempo hablando, sino buscando a Derbal. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Cuéntales qué viste en sus papeles. Una carta. Decía que habían enviado un cargamento de lumbre a un almacén aquí. Solo que el destinatario en Nora Derbal, sino un tal Eiland Herrero. ¿Significa eso algo para ti? Oh, me suena familiar. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. Déjame pensar. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Era una tienda, pero servirá como almacén. Si Derbal usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar ahí ahora. Reuniré a mis hombres. Tanto a Derbal como tu tribu, los clanes ofrecerían mucho por atraparlo. ¿Atraparlo con vida? Entonces vas a negociar por él. No lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Eloy, un segundo, por favor. Cuando hablamos, Erend no quería profundizar en los detalles de la muerte de Erza. Y claro, es comprensible. Pero ahora que han dejado que mi imaginación vuele, solo puedo pensar en esos detalles. Tú estabas ahí. Ella sufrió. Más bien tú eres el que sufre, no ella. Murió antes de que pudieras despedirte. ¿Es tan obvio? Tienes razón. Me recreo en mi dolor, no en el suyo. Y solo queda una cosa que puede ser de ayuda. Encuentra a Derbal y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. No dejes que te entretengan más. Reúnete con Erend en el almacén. Los que causan más poder... Los que causan más poder... Platiquemos un poco Una conversación colorida Aventureros capaces Preferiblemente sin familiares Ni amigos Pero no soy exigente Obvio Estás en casa, Derval Tengo una sorpresa para ti O él nos sorprenderá a nosotros ¿Es una bomba? No parece muy grande Lo suficiente como para matar Ok, ya me callo Es una bomba muy bien hecha Si intento desarmarla Activaré una trampa explosiva Si la bomba explota La lumbre causará una tormenta de fuego Esa es mucha lumbre Si la bomba de abajo explota Derval cumplirá su palabra El humo oscurecerá el sol Mientras la ciudad arde Debe haber una forma de impedirlo Parece una abrazadera de madera No es muy robusta Ayúdame con esto Ok Yo tengo fuerza bruta ¿Qué conseguiremos? Espero que salvar la ciudad Pero cuando la lumbre caiga Corre Porque la trampa de la bomba de abajo Se activará ¿Sobreviviremos? No creo Ahora empuja Lo logramos Fue la mejor jugada de Derval Y Meridian sigue entera No hemos acabado Derval dijo que obligaría a Abad a verlo De acuerdo Para eso tendría que entrar en el palacio Está muy vigilado Vuelve para asegurarte Registraré la zona Quizá los hombres de Derval dejaron algo Cuando colocaron la bomba De acuerdo Y tranquila Se intenta irrumpir en el palacio Es su fin Huellas de botas Huellas de botas ¿La Nora tuvo algo que ver con la explosión? Una oportunidad muy creativa ¿Qué pasó? No había oído una explosión así desde la liberación Platiquemos un poco Una conversación colorida Veo humo al borde de la meseta ¿Nos están atacando? Las huellas van al interior Otro escondite de Derval Derval debió de armar el detonador aquí Ay no Escavó un túnel en el muro Derval halló una entrada al palacio Derval 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 ¡Vad etwas deerek! $39 ¡Vad bragедь! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!